¡Tío Gustavo! ¡Tío Gustavo! ¡Espera! ¿Ah? Hola, princesa. Vengo a traerte esto y a preguntarte algo. Gracias. ¿Y qué es lo que quieres? La semana de oración. Ah, sí. Me estaba olvidando. Empieza hoy a las 19.30 horas. ¡Nos van a ver! Sí, eso espero. Lástima que yo seguiré trabajando. ¡Qué lástima, tío! Yo sé. Yo voy a hacer todo lo posible para que veas. Ah, la tía no me dejará. Sí lo hará. No es cierto. ¡Lo es! ¡Que no! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! No, no, no. Ya sé. Si vos me querés ayudar... Mira, voy a agarrar esto. A ver, nos llego, nos llego, nos llego, nos llego. Pero... A ver... Bueno... ¡Ah! Mira, esta semilla. ¿Vos me querés ayudar? Agarra esta semilla. Y si no quiero... A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Esta semilla yo tengo que juntar miles de semillas. Y mira, las tengo que llevar allá arriba donde está el hormiguero. Y si tú me ayudas, yo te aseguro que la tía me va a dejar ver la semana de oración a las 7.30 horas. Pero tú me tienes que ayudar. Mmm... Tío, la verdad que no sé, ¿eh? Pero por favor, así la tía me deja ver la semana de oración a las 7.30. Por favor. Además, el tío te va a dar esa hoja de lechuga que tanto te gusta. Prefiero espinaca. Lechuga, tomate, espinaca, lo que vos quieras, pero solamente ayudame. ¡Ja, ja! ¡Ay, tío, eres raro! Pero igual te voy a ayudar.